MENOS MAL, YA HAS VUELTO ¿Cómo va Kim? Sin novedad ¿Y Maya? Ha muerto Dios mío Primero Sony Luego Maya Moriremos todos, ¿a qué sí? No Haremos todo lo necesario para seguir con vida ¿Has visto a Tyler? ¿Habló del ritual? Tyler está muy... Me dijo que puede controlar la penumbra con su prisma Y que tenemos que usar la máscara de Monroe ¿Pero qué será? ¿Y qué hacemos nosotras? Es que no me responde Solo grita Hablaré con él ¿Estás segura? Si lo haces, debes tener mucho tacto Es una persona muy sensible ¿Vas a ir a hablar con Tyler? Sí Necesitamos el prisma rojo ¿Qué otra opción tenemos? Cierto Aunque Tyler Últimamente ha estado bastante exaltado ¿Qué es lo que nosotras? No 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 Tengo que preguntarlo. ¿Tiler y tú estáis juntos? Es complicado. Podríamos decir que sí. Él me ha ayudado a crecer. Aunque jamás pensé que acabaríamos así. Ya somos dos. Saldremos adelante. ¡Tiler, tenemos que hablar! ¿No ves que intento pensar? ¿Qué quieres? ¡Tiler, tenemos que recuperar la máscara de tu abuelo! Solo así salvaremos a Kim. Hanna, ¿qué le has contado de mi familia? Te dije que nunca hablaras de ellos. Hanna, ¿por qué dejas que Jess vaya acampando a sus anchas? Es verdad. Está algo estresada. Tú no te preocupes. Últimamente ha sido una locura. Jess, a ver si encuentras el prisma. Oye, ¿dónde se ha metido Jess? Jess, su intención es ayudar. Su amiga casi se muere. Así que está sometido a mucha presión. Debe de ser muy duro. Sí, así es. Se suponía que esto no iba a acabar así. Bueno, ya se te ocurrirá algo. Como siempre. ¿Crees que Jess mató a Sonia Maya? ¿Intenta desautorizarme? ¿Es lo que está haciendo? Tyler, no la tomes más con Jess. Es la única que tiene el valor de solucionar esto. A decir verdad, Jess me escucha. Se jugó la vida en el faro. ¿Ah, sí? Me alegro. No debí juzgarla. Necesita tu consejo, Tyler. Como todos. Sí, es verdad. Las dos tenéis que escucharme más. Tyler, las criaturas que han aparecido y toda la gente enmascarada. ¿Cómo es que no te va mi miedo? No sé por qué, pero me evitan. Quizá sea por mi familia. Es el legado de mi familia. Estoy intentando darle sentido a todo. ¿Cómo agradezco que nos protejas, Tyler? Ojalá pudiera ayudarte. Tú procura que Jess no meta las narices. ¿Vale? No me fío de ella. Tengo que ir a la antigua comuna por la máscara de mi abuelo. Es la clave. Cuando sea mía, lo controlaré todo de nuevo. Me consuela mucho saber que tienes un plan. Pues nada. Salgamos de aquí. Jess, ¿qué estás haciendo aquí? ¿De dónde vienes? Tyler, volveré pronto. Lo prometo. Jess, deberíamos irnos. Ven conmigo. ¿A dónde vas? ¿Tienes ya el prisma? Sí, lo tengo. ¿Cómo se va a cabrear? ¿Ahora qué? ¡Ah, por la máscara! Está en la antigua comuna. ¿La antigua comuna? ¿Qué es eso? Antes hubo otro grupo aquí. En los años 70. Vivían en una comuna. ¿Sabes que Tyler tiene apuntes de todos? ¿Decían los apuntes algo de mí? Sí, que te dejas pisotear y tienes un fondo de 1,2 millones. Bueno, ¿qué historia hay entre Tyler y tú? Yo justo acababa de salir de una ruptura. Muy, muy complicada. Y él me ayudó a recomponerme. Al principio solo era un mentor, pero congeniamos. Él me hizo sentirme plena. Él me hizo sentirme plena. ¿Qué? ¿Es cosa de mi prisma? Jess, Jess, no me puedo oír. ¿No hay otro camino? La senda de los espíritus. Tyler vino por aquí para coger la máscara, pero una criatura se lo impidió. Tú atenta a la radio. Te aviso cuando llegue. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué es eso? Oye, Jess, ¿estás ahí? Sí, ¿qué pasa? Le he dado vueltas a mi relación con Tyler. Es que Tyler me estaba usando y que nunca le importé. Creo que Tyler ha usado a todo el mundo. No puedo decirte cuánto le importaste, pero sí que le resultaste útil. Ya, eso es lo que pensaba. Gracias. Siento haberte abandonado, Jess. Tenía que irme. Dios mío, mi cabeza. Cada día, cada minuto. Dios mío, mi cabeza. Toda. Toda. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal ¡Hala! ¡Qué pasada de sitio! Suscríbete al canal 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 Gracias por ver el video. 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 Se le da muy bien. Esto iba de la energía prísmica. A ver, que yo quería creer, pero no terminaba de tragármelo del todo. Y míranos ahora. Sí, aquí estamos. Gracias por ver el video. Genial. Más penumbra. Supongo que habrá que buscar otro camino. No me pasará nada. No me pasará nada. No me pasará nada. No me pasará nada. Os estaréis preguntando por qué estáis aquí. Sí, ha llegado el momento. No me pasará nada. No me pasará nada. No me pasará nada. No me pasará nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!